Lo que se lleva con la política es la honestidad, y Gerardo es un hombre honesto. Lo que se lleva con la política es la experiencia y Gerardo ha trabajado por tener conocimiento para ser gobernador. La química no se lleva con la política. En la política se requiere un agente que se prepare, un agente generoso. Y Gerardo decidió no ser candidato en otras ocasiones porque no se sintió preparado. Hoy está preparado y va a ser el próximo gobernador. Yo les quiero pedir, y aquí está la muestra, yo hubiera querido tener esta cantidad de gente cuando yo inicié mi campaña. O sea, ustedes ya ganaron. Créanme, cuando yo empecé y volví hacia los lados, lo único que vi fue gente que trabajaba conmigo y mi familia. Ese era todo el apoyo que yo tenía cuando empezamos en Gerardo. Y terminamos con el apoyo mayoritario de los queretanos. Ustedes aquí hoy están demostrando que sí tienen un cambio. Aquí está la familia de Gerardo. Es muy importante el apoyo. Si la familia no apoya, no se puede hacer mucho. Y recuerden, para ganar hay que estar convencidos. Para ver, hay que creer. Yo creo que el próximo gobernador de Tabasco es Gerardo Piego. Muchas gracias. 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 Gracias.